Bueno, ahí estaba lo de Susana que, bueno, ayer hizo unas declaraciones fuertes, Susana. Sí, desafortunada, es que no sé si es que habla sin pensar. Estamos hablando del tema Marley. Y Jay Mamón también, porque es como que al decir lo que dijo, habla, yo lo tomo como por todos. Estamos hablando del tema Marley, Santiago Esposato, compañero tuyo, le pregunta a Susana por el caso Marley, esa supuesta denuncia que hay de abuso, y bueno, que se está investigando, obviamente, porque todavía no hay nada concreto, sino solamente un encapuchado que salió en televisión a hablar. A ver, hizo la denuncia, pero déjame decir que la denuncia es bastante escueta, el chico no dio muchos detalles, por eso tampoco se hizo mucho el tema, porque es una denuncia donde por ahora es escueta, no hay mucho detalle. Le preguntan a Susana sobre este tema, y la verdad que dejá Susana, no diga más nada, porque bueno. No me ayudes. Claro, no ayudes, porque fue bastante criticado, sobre todo en redes sociales, lo que declaró Susana ayer en Silke. El dueño de Silke casi se desmaya, me parece. ¿Viste la cara? No sabía cómo frenarla. Le pregunta a Esposato sobre ese tema, dice, no, pero eso prescribió hace 35 años. Antes se usaba o era común. Antes se usaba, era común. Le quieren sacar plata. La verdad que un poco desafortunadas y polémicas las declaraciones de Susana. Sí, ahí Santi como que le repregunta y le dice, pero aunque haya prescripto, si sucedió, como diciendo, no está bueno un caso que así haya sido, hay que ver igual, hay que comprobarlo, etc. Y Susana ahí lo que respondió fue peor, porque dijo las hormonas, a veces con la adolescencia. No la podían callar, porque el señor hablaba arriba y ella no se callaba. Pero bueno, le preguntaron también por su, que lo tocamos acá en el programa, por, bienvenido Facu, que no te salude, perdón. No, menos mal que Susana es amiga de Marley, ¿no? Sí. Vos sabés que le preguntaron a Susana por el tema Nacha Guevara, que lo tocamos acá. Y bueno, le contestó a Nacha. Le dijo, como mínimo, envidiosa. Mirala el fragmento. La Nacha Guevara, que se nos...